En respuesta al quinto informe de gobierno de Emilio González, el coordinador de los diputados del PRD, Raúl Vargas, presentó un contrainforme en el que señaló que 2011 fue otro año de desgobierno en Jalisco. Vargas destaca el aumento de la inseguridad y la pobreza en los últimos cinco años en Jalisco, así como el rezago en materia de salud, economía y educación. La seguridad pública se deteriora en forma alarmante, hay tres asesinatos cada 24 horas. Que lo esperaría es que tomar en cuenta los cuestionamientos que aquí estamos haciendo para en este cierre de gobierno, particularmente en el combate a la pobreza, pudiera tener mayores efectos las políticas públicas que promueve el gobierno del Estado. ¡Gracias!